Por votación del pueblo, la orquídea a la gaita en este año 2009 es para la agrupación Coquimba. En las principales ciudades de Venezuela, Coquimba les dice, ¡Meta la bulla! 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 Brindemos una aleluya, porque todo se ririente, alegremente sonriente en coro de la bulla. En los unidos siempre seamos a cantar, y nos va a irnos a la gaita en este año. ¡Meta la bulla! 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 ¡Meta la bulla Ajá, sí, cómo no. ¡Me he intentado, mi amor!